Lo que hemos estado conversando con la universidad y lo que proponemos debatir y traer un poco al diálogo y a la reflexión es algunas prácticas que venimos desarrollando en términos de planificación para el desarrollo territorial. Nosotros venimos trabajando con la provincia desde la universidad en algunas planificaciones en algunas localidades de la provincia de Córdoba. Tenemos una prueba piloto de trabajo en la localidad de San Antonio de Litín en el cual ahora estamos trabajando en la implementación de un plan productivo que ese plan productivo lo que se propuso es determinar una serie de fortalezas y a partir de ello una serie de proyectos productivos a implementar. Varios de esos proyectos en una lógica asociativa y de encuentro de actores individuales y privados pero bajo la órbita de la articulación público-privado. Eso estamos trabajando en la implementación de ese proceso con todos los desafíos sumamente interesantes que no tienen en muchos casos bastante distancia con lo que la planificación original había mostrado pero que verdaderamente nos parece que es un elemento para mostrar y para compartir las reflexiones con muchos de los actores que sabemos que actan en esta diplomatura que son actores territoriales, que son personas que vienen trabajando en territorio y que nos parece que es valioso que podamos encontrarnos en un diálogo reflexivo sobre lo que implica la planificación por un lado y lo que implican los procesos de facilitación en el desarrollo territorial. Las diversas capacitaciones que hay con respecto a este tema y que promueven la economía social ¿ha establecido una tendencia en los negocios en dirigirse hacia el cooperativismo? En algunos casos se evidencia eso en otros casos tiene un nivel de complejidad bien interesante el contexto actual de la economía argentina genera una serie de incertidumbres muy fuertes hacia los procesos que se vienen y pareciera que la práctica asociativa puede ser en parte una salida pero solo para algunos casos y para algunas experiencias la gestión de la práctica y el estar en la práctica y el acompañar y el facilitar la práctica es un tema a desarrollar es decir, una cosa son las buenas intenciones del cooperativismo, de la economía social y otra cosa es, como decimos nosotros ponerle el cuerpo a estos procesos. de la economía social ¡Gracias! Gracias.